El líder norcoreano Kim Jong-un enfatizó la necesidad de tomar medidas positivas y ofensivas para el pleno aseguramiento de la soberanía y seguridad del país en el momento actual. Kim hizo el llamado a las áreas de asuntos exteriores, industria de aprovisionamientos militares y fuerzas armadas de Corea del Norte. La orden del líder norcoreano fue dada en la plenaria de este fin de semana del Comité Central del Gobernante del Partido de los Trabajadores. Los trabajos se dan mientras avanza el plazo fijado por Corea del Norte para que Estados Unidos haga una nueva oferta en el estancado proceso de negociación de los programas norcoreanos, nuclear y de misiles balísticos, sin avance desde febrero. Además, espera que con motivo del Año Nuevo el líder norcoreano emita un mensaje en el cual debería de abordar esos programas, así como asuntos diplomáticos. En su mensaje en la plenaria del Partido de los Trabajadores, Kim también llamó a reforzar las áreas de ciencia, educación y salud pública en el marco de su empeño en generar confianza en la economía norcoreana. Ante el hecho de que Corea del Norte regrese a sus ensayos nucleares o de misiles de gran envergadura, el asesor estadounidense de seguridad nacional Robert O'Brien advirtió a Pyongyang que Washington tiene muchas herramientas de respuesta.